hola amigos del salvador y sus aventuras 503 en estos momentos seguimos con la preparación de la gallina bueno la sopa la sopa creo que ya está verdad la sopa ya está aquí están los ricos pollitos ya ya zancochados verdad zancochados que le vamos a agregar ahí este wendy para asarlo salsa de tomate salsa ranchera yo creo que eso le da un saborcito bien rico a la carne un sazoncito bien rico son recetas son recetas bastante y es fácil de preparar porque ya esto ya viene preparado y tú que andas haciendo ahí arriba como decir explícame explícame bien qué es lo que decís cortando varas de guayabo para poner el palo el palo el pollo el pollo en el palo para salo para eso yo estoy viendo si creo que yo voy a ir aquí te voy a cuidar la vida porque no la persona la pasa nada de pescado hay y cómo crees que van a ver tiburones aquí si aquí es agua dulce ahí está el bagre o sea que son todo todo terreno así como estilo el salvadoreño verdad ahí están las varitas o sea que sólo el pollo así como como lo tienen ahorita lo que lleva no más sólo es este consome le echamos para ahí está el rico pollito entre unos momentos creo que ya va a estar asadito no estamos utilizando nada de tecnología nada más que a lo natural de guayabo de guayabo que no le da mal sabor al pollo verdad no le da mal sabor un lengüetazo sí sí es que está como llevaba consome va no es que como llevaba consome pero me entendés que tanto está lo repalando ahí en este en el en el pollo cuánto minutos le va a dar de cocción hasta que esté aquí está la rica sopa aquí está la rica sopa que vamos a disgustar con todos los chicos del salvador y sus aventuras 503 a todos los amigos que nos estén suscritos a nuestro canal este los invito a que se suscriban este compartan nuestra página de youtube que comenten y dejen su like de notificaciones para que vean para que alcancen a ver todos nuestros vídeos este así como esto así como nuestro este vídeo tenemos bastante más vídeos este que podemos hacer o tal vez a peticiones de algún suscriptor podemos hacer este otro vídeo ellos comenten ahí que pongan en los comentarios este este que si que si quieren algún vídeo en especial que lo que lo que lo digan quieren también mandar alguna ayuda para alguna persona familia pobre también se pueden comunicar con nosotros y para así este y entregarles ayuda también correcto correcto así es también este este ahí están los números de teléfono este para todos los que quieran ayudar a alguna persona que hemos hemos ido a hacer un vídeo con ella que está bastante necesitada lo pueden hacer este a través de de alguna llamado algún mensaje ahí están los números de teléfono que también son los números de whatsapp verdad este pueden y también este este bueno quería hacer algo yo en especial quería este que todos nosotros compartiéramos nuestros números de teléfono para que pues si algún suscriptor quiere contactar con los integrantes ajá correcto correcto quiere quiere conversar con alguna de nuestras integrantes e integrantes este no sé si estarían de acuerdo ustedes si estarían de acuerdo en dar sus números de teléfono para bueno el que quiera verdad el que quiera dar su número de teléfono para para que tal vez algún suscriptor se quiere contactar con ellos si no lo pueden hacer también allí están los números de de en el canal ajá el número de la bus y el número de del salvador ajá pero no sé si alguno de ustedes quisiera compartir el número de teléfono para entonces quería compartir tu nuevo de teléfono para algún suscriptor que te quiera escribir yo tengo varios ahí que me escriben ¿tienes varios? este bueno yo creo que allá viene la hermanita de de Kim ¿verdad? si como vemos Ponchi Kimita está asando la tortilla al estilo si espereme espereme quiero enfocar eso quiero ver eso miren como la tiene trabada ahí pero esa tortilla si te va a quedar toda ahumada si se le va a ahumar no, no la pusiste en brasa si bueno yo creo que el pollo ya está o si no le falta un le falta un lado un lado creo que le falta un lado nomás ahí está pollo ahumado pollo ahumado al tomate al tomate voy a poner en brasa una tortilla voy a salir corriendo con ese si ponerle ponerle en la brasa para que bueno pongan las tortillas al asador pues para que se vea ¿se halla puesto y les quedó la puerta? ajá pues no esperen que se me lo puedo comer yo también así pongan a tostar sus tortillas pues aquí hay brasa a ver solo aparten un poquito de brasas o conocido en otros lugares como carbón verdad no no me la mueva así está tostando así está tostando no? y bien rico se está tostando ahí ve saca saca brasas ahí está ahí está hoy pongan las tortillas a la brasa y hay mucho polvo ahora una de las que están afuera una de las que están afuera una de las que están afuera esa tortilla no le va a quedar arrumada al bagre no pone la llave aquí estamos asando las tortillas ya tostando 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 las tortillas verdad mira 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 que rico esta es para que me la tiró voy a mirar bien tostando mira a ver mmmm que rico esta Vilma tiene bastantes ideas tiene buena idea de tostar la tortilla si tiene estilo para caerse tiene estilo para caerse también para todo tiene estilo ella le vamos a echar la tortilla al bagre para que se le cause se le hace y la vamos a tirar jajaja jajaja juela pero esa tortilla va a ir mas llena de ceniza que tostada ma el pollito ya esta salido bueno los pollos ya estan verdad si ay que bueno se miran se miran se miran bien rico sabrosito esponjocitos bueno vilma y yo veo que voy a seguir grabando este que seguir grabando de seguir tostando las tortillas de la cosa mira cuánto la viento está dictada deliciosa riquísima riquísima y la tortilla que está quemando de aquí sacarla sacarla por qué más bueno ya y en este momento chicos chicos no me dijeron que ya están partiendo las partes del pollo estamos repartiendo la sopa bueno lo que repartimos la sopa todos en lo que repartimos la sopa todo le voy a dar una pequeña pausa al vídeo para que todos tengamos ya nuestro plato de comida verdad bueno amigos si seguimos aquí este con los chicos del salvador y sus aventuras 503 disfrutando una rica sopita de pollo indio y pollito asado este asado al carbón ahí están ahí están las piezas de pollo estamos repartiendo las para para que todos para que todos las degustemos vaya miren la parte que me tocó a mí mmm delicioso delicioso y aquella y la mía la muchacha voy a llevar la pechita y aquí hay una lista una lista un pedacito de caduno yo la lista yo la lista yo la lista todos todos están todos están peleando por el pollo bueno el chinchucuyo me tocó bueno y cómo se encuentra el pollo pues chicos cuéntenme buenísimo buenísimo medio bueno bueno y como les estaba diciendo está rico el pollo yo quiero escuchar un sí pero todos todos que digan no pero pero espérense quiero preguntarles primero está rico el pollo eso así tiene que ser este bueno creo que llegaríamos al final de este vídeo para todos los suscriptores del salvador y sus aventuras 503 porque nosotros somos estamos disfrutando esta rica sopita y pollito a las orillas del río jalalá en la poza que le llaman la ceiba y este ubicado en caserío la zuncuya nuevo edén de san juan para todo el que quiera venir para todo el que quiera venir a hacer su rica sopa verdad también pueden venir a turistear acá bien bien bonito para andar turistiano para estarse deslizando también hay como como divertirse acá en esta pocita así que amigos esto ha sido todo de este vídeo y gracias por vernos gracias por comentar y gracias a todos nuestros suscriptores por estar pendientes de nosotros nos vemos a la próxima 5 6 8 10